Saludos a todos los seguidores de aquí de Salsa Calle Timba, por aquí Luis Salsa Calle Timba, estamos en un nuevo video para todos ustedes, para todos los que me siguen y para todos los que no me siguen. Así que apunten esta fecha, viernes 12 de enero y sábado 13 de enero, desde las 7 de la noche. Esto es para donde Alegría Bistro Salsa Jazz Club te invitan a su evento donde van a estar presentando a Manolo, Mairena y la pura vida, músicos de afuera y músicos de aquí de Puerto Rico. Yo voy a estar allí, ¿verdad? Dándole la animación, la cobertura, vamos a estar también entrevistando a los muchachos. Esto, ¿verdad? Tiene un costo de 15 dólares. Aquí en la descripción del video vamos a dejar lo que es la ubicación, vamos a dejar los números de teléfono para que llamen y reserven. Si no puedes viernes, pues ya sabes que sábado también tienen el mismo evento. Esto queda en el viejo San Juan, en el cuartel de Bellajá. Así que te esperamos este próximo viernes 12 de enero y sábado 13 de enero, desde las 7 de la noche. Alegría Bistro Salsa Jazz Club te invitan.